Segundo stream del día Esto no te lo da Ibai Esto no te lo da Ibai Te da uno stream pero no te da dos Y encima cosas diferentes Si no queréis que os salgan anuncios en el tweet Suscribíos Dicho esto Es tu primer episodio De los experimentos de Oscar Digital En directo si, grabado no Tienes un rótulo y todo Donde pone quien eres Pero aparte de tener un rótulo y todo Donde pone quien eres También tenemos otro rótulo para agradecer a la gente Que efectivamente tal como hemos dicho No, 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 eso ya viene al final Lo que tenemos Es, atento a la pantalla Lo que tenemos es Una cabecera Que maravilla Todo automático Esto antes se metía en post pro Yo metía esto en post pro Efectivamente, esto antes se metía en post pro Pues, eh, que vamos a hacer hoy Eh, tú hace Tú, tú, si tú Esca, Carmona Hace unas semanas Preguntaste ¿Y qué es un NAS? ¿Y qué es un NAS? Quiero saber ¿Qué es un NAS? Esto es un NAS Eso, efectivamente Si no lo digas Eh, vamos a hacer una cosa Bueno, yo lo tenía empaquetado por aquí De hecho tengo la caja La caja murió Ah, no, esa es la caja Bueno, tenía por aquí una caja Para sacarlo de la caja Y tal Es un NAS de segunda mano No tiene ningún misterio, vale Vienen empaquetados Y viene con su transformador Que está aquí en la mesa Para que lo podamos conectar ¿Son bichos habitualmente caros de huevos? Eh, sí Por desgracia Eh, sí y no Es decir ¿Es un bicho habitualmente bastante caro? Sí ¿Hay NAS de estos por unos 100 euros? Eh, sí ¿Se pueden Eh, montar unos NAS bastante baratos? Sí, ahora De poca capacidad Si quieres De estos que tú ves a los youtubers Que tienen 8 bahías para disco Y en los Las 8 bahías le ponen discos de 8 teras y tal Pues te vas a gastar más de 1000 euros seguro O sea Pero esto es In a budget ¿Vale? Esto Eh, creo que han sido 80 euros En segundo mano En Wallapop Maravilloso Últimamente me estoy aficionando a comprar en Wallapop Cuidado Cuidado con el tema Y digo el niño Amazon Cuidado con el tema Porque es que además Cuando entres a Amazon Warehouse Te vas a quedar allí, eh No, no En Amazon Warehouse Ya he estado Ya me he quedado Y ya me he ido O sea Quiero decir Pero es que además El rollo de Mira, yo Compro Pago Envíamelo para casa No, de hecho Envíamelo a la oficina de correos Ni te doy la dirección de mi casa Y que te den por saco Me encanta Dicho esto Vamos a montarlo O vamos a abrirlo Madre mía Que mayor que estoy Yo estoy buscando Lo primero tornillos Estaba buscando los tornillos ¿Los vas a hacer tú? Venga va Venga Pues solo veo uno Bueno Un NAS Por cierto Para empezar con la explicación Así más o menos técnica Es Un Network Attached Storage Es decir Un Almacenamiento Eh Vinculado O atado A Un A una red Básicamente es un disco duro En red ¿Vale? En el caso de los NAS de Signology Y de otras marcas El software Es el que te permite Hacer más o menos cosas En este caso nosotros Como mucho Como mucho Vamos a llegar A ponerlo en IP A ponerlo en un par de cuentas de usuario Y a poder compartirlo Eh En este En este Tipo de modelos de NAS Lo que hay que hacer es Lo que te pone aquí abajo Deslizar Oh fuck Y se abre Y se desliza Oh fuck Dentro que tenemos Pues dentro tenemos Dos conectores SATA Para poner dos discos duros Y aquí detrás Aquí Protegido detrás de esto Hay una placa base Que es una placa base De un De un ordenador Y esto no se puede quitar Y todo eso no se puede quitar Lo único Lo único Que puede hacer Usuario es básicamente Instalar los discos duros Entienden Vale Eh Que iba a contar yo Ah si Hay NAS De muchos tamaños Y tipos Eh Hay NAS Que tienen Un NAS básicamente Al final Por dentro Es como un ordenador Pero en una placa Que esté integrado todo Y que no se puede Modificar muchas veces Casi nada O prácticamente nada En este caso Este NAS Es el Voy a mirar la chuleta El DS216SE De Synology Un NAS Basado en un procesador ARM Que consume muy poco 256 MB De memoria RAM No lo puedes hacer Muchas cosas Esto En este nivel De precios Hay que saber Que lo compras Para ser Un disco duro En red Punto No hay más historia En nuestro caso Le vamos a poner Eh Dos discos duros Western Digital Green Que no son los más recomendables Para esto Serían mucho mejor Los reds Pero bueno Sin más Un tera Un disco duro De hace mil años Que había por aquí Eh No son de la misma serie Y no son del mismo año De hecho estoy viendo Que son de un año De diferencia Me acabo de dar cuenta Yo he visto W de blues Y W de blacks Pues aquí tiene Los green Los green son los más baratos Se basan La diferencia En los discos Se basa en El nombre que le han puesto Que es un color Si El green Se supone Que es El más barato Y el más Eficiente El red Es el Pensado en NAS El blue Sería el Pensado más En poner Tu sistema Operativo Y tal Y el Black Creo que era Para entornos Profesionales De cámaras De seguridad Y ese tipo De cosas Nosotros vamos a utilizar Estos green Porque son los que tenemos Por aquí Por aquí A mano Vamos a poner los dos Y vais a ver Luego Que aparece Solo Como uno Y solo va a aparecer Un tera ¿Vale? Mientras voy Atornillando Eso es porque La mayoría de las veces Los Los NAS Se configuran En una cosa Que se llama RAID Un RAID Al final Es un grupo De discos duros Que actúa Como uno solo Entonces Actuar como uno solo Lo que Permite Sobre todo Es Protección Contra Fallos De disco duro Y a partir de ahí Pues efectivamente Si Uno de ellos falla Pues tienes el otro Puedes cambiar Ese disco duro Y se supone que Todos los datos Se mantienen Es también Otra de las gracias De tener Una unidad En general Configurada En RAID Ya da igual Que sea Local O que sea En En un En un NAS Creo que me estoy Confundiendo de tornillos Creo que estos tornillos Son demasiado gordos Para lo que yo estoy haciendo Me da que si Voy a intentar Coger los otros Mira ya que lo he leído Así para que expliques Un poco a los viewers Y a mi Y a la gente Que no tiene ni idea Del tema Aquí pone Que es Básicamente por SATA 32 megas de caché ¿Qué significa eso? La caché En general No hay suficiente espacio En disco Para continuar grabando Que drama Por favor Eso sale en nuestro OBS Voy a hacer Se hace grabar Me quedamos sin grabar Bueno Twitch lo guarda Todo esto Efectivamente Pues la caché Es básicamente La memoria temporal Que tiene Cualquier Cualquier sistema Me está dando la sensación De que estos tornillos Realmente no son Para el propósito Que yo los estoy usando Pero le voy a cascar Uno en cada lado Y que esto Y que esto se aguante Entonces Una caché Lo que permite Es Digamos Tener los datos Que más se usan Más a mano Y en este caso En un disco duro Pues hace exactamente eso También hay cachés Por ejemplo En los propios ordenadores A la hora de Pues utilizar Recursos de programas Que siempre se utilizan O que más se utilizan Y en los navegadores En los navegadores también Para Bueno Para no tener que consultar Siempre los mismos recursos De las mismas Páginas web Pues ese tipo de cosas Mi pregunta es En un disco de un tera Que coño haces Con 32 menos de caché Ah bueno Eso es una cuestión interna Que en la práctica Te da igual O sea No afecta Para Para lo que tú Vayas a hacer Con el disco duro Me da la sensación De que estos tornillos No No son para esto Y eso que eran Los que venían Con el NAS Pero Me da la sensación De que no Así que Vamos a hacernos Un YOLO De puta madre Vamos a poner Los dos discos duros YOLO Y vamos a intentar No mover esto mucho Voy a intentar Meterle otro tornillo Al disco de arriba No es recomendable ¿Vale? Hacer esto No hagan esto En sus casas Eh Porque si de estos Cuatro agujeros Me cargo uno Pues mira Sin más Pero si me cargo los cuatro Eh Ah Pues como que no Entonces Voy a meterlo solo En uno A la fuerza Y ya está Que bien Que bien empezamos Oye Este vídeo Yo esto Obviamente No lo había comprobado Bueno Esto no se va a caer ¿Dónde cocinan los tornillos? Aquí Uno, dos Y el otro lado No, no No he puesto más Joder Porque voy a reventar Literalmente El hueco En cuestión de los tornillos Estoy intentando Hacer un YOLO Porque la idea es No parar este stream Pero voy a Está visto Que estamos predestinados A tener que pararlo En algún momento Pues hala Ya está Esto pesa significativamente más Significativamente Pues claro Porque tiene los dos Tres cosuros Dentro Eh ¿Qué vamos a hacer Ahora? Si es que Esto se ve A ver Ah No sé si se ve exactamente Lo que quiero que se vea Bueno Solventados los problemas técnicos Ya tenemos ¿O eso creemos? Ya tenemos Esto Conectado a la red No está conectado a A la alimentación De momento Vamos a conectarlo Para que empiece a hacer pitiditos Pitiditos Creo Que va a empezar a hacer Por lo menos luces Debería empezar a hacer Creo Tampoco Tiene un botón de encendido Tiene un botón de encendido A ver Espera un segundo Que no Uy Que se nos desmiembra esto Tiene un botón de encendido Tiene un botón de encendido Efectivamente Ahí está Ya se está encendiendo A lo mejor deberías atornillarlo ¿No? Sí Pero creo que el Tornillo que necesito Para atornillarlo Tampoco vino con la Con el NAS Igual sí Igual es este A ver Vamos a probarlo Vamos a probar Vamos a probar Ojo No Tampoco es Ahí está Lamentable Bien Y La cuestión es Ahora voy a hacer De noob Como el noob Que he sido siempre ¿Cómo Encontrar Un NAS? Hostia Estoy sufriendo Para ver Algo De hecho es que yo no veo nada En Ojo Ojo se viene Dice Iván Entrar NAS Synology No Dios Se pitó Minas Synology No aparece en el explorador En el archivo ¿Cómo ves algo? ¿Cómo encontrar Minas Synology A través de la web? Creo que ¿Estoy ciego? En este enlace Tenemos que entrar Mira Si hacemos Así Quitamos la información De las escenas Que yo sé Que llevas gafas Pero que no leo eso Y A ver ¿Dónde estamos? Ahí Estoy sufriendo Voy a poner el chat En el móvil entonces Vale Lo que tenemos que hacer Es entrar En Finds.synology.com Vamos a ello A ver si nos lo encuentra Buscando dispositivos De Synology En teoría Este bicho viene Con un sistema operativo Que no sé si será El más reciente O no La cosa es que Está usado Es decir Lo he usado Lo he actualizado Y luego le he quitado El disco duro que tenía Igual No viene ¿Cuál de ellos? Igual no viene con el más reciente Pero creo que sí Versión de DSM Sí Vamos a conectar El acuerdo de licencia Obviamente lo he leído Y lo Estoy de acuerdísimo Obviamente lo ha leído Íñigo Está de acuerdísimo Salvo en el punto 357A Efectivamente Ese me parece bastante mal Ahí está Pero no vas a poder Hacer nada al respecto Porque te han comprado Tus dineros Efectivamente Me he dado cuenta De que el chat No se ve Pero bueno Nada lo tengo aquí puesto No te preocupes Saludos a la gente del chat Saludos a la gente del chat Ha venido Iván ahora Descargar automáticamente La última versión Desde el sitio web de Synology Sí, ¿no? Eh, pues Descarga un par Sí, sí Venga No leo nada Pero literal Todos los datos se borrarán Sí, vale Me vas a borrar todos los ratos Hemos Vale, tengo que marcar Que entiendo que sí Hemos puesto Eh, dos discos duros Que no estaban Exactamente vacíos Pero bueno Los datos que había No eran relevantes No eran necesarios Así que Eh, no vamos a No vamos a conservar nada De hecho Normalmente cuando metes Un disco duro En un NAS Eh, me estoy dando cuenta De que no oigo De hecho cuando pones Un disco duro en un NAS Normalmente Es para formatearlo entero Eh, si no Lo suyo sería Conectarlo primero por USB Hacer la copia Y luego ya Iñigo diciendo Que los datos No son relevantes Iñigo de repente ¡No mierda mis contraseñas! No, las contraseñas Las tengo todas aquí Bueno, ahora Bueno, al menos Ahora lo puedes poner en el título Configurando un NAS Eh, sale mal Perdemos contraseñas No Lo más que podemos perder Serían partidos de De Quidditch Pobre editor Que insulto Pero aparte de eso El resto No No un problema Eh, no sé Cuánto se va a pasar Descargando e instalando cosas Esto me recuerda Al primer episodio Que hicimos en confinamiento Que lo edité yo Y que efectivamente Tardó una mierda En descargarse Demasiado tiempo Y tuve que cortarlo Ah, sí Sí, sí Eh, aquel episodio Que no creo que se llegase a publicar Sí, que se publicó Sí, sí Esos buenos episodios De los experimentos Busca Digital Durante el confinamiento Que yo pensaba Grabar Uno por semana Y grabé como Uno cada mes Efectivamente Íñigo con sus flores Y se publicó Uno cada mes Oye El vídeo con las flores Íñigo con sus flores El vídeo con las flores Ese es el del MSI Del ordenador Aquí El Intagrao Ese ha tenido Bastante buena recepción ¿En qué momento Ha pasado tanto tiempo Desde eso? Que yo ya estaba En cuarto de DBH Terminando cuarto Eh, sí Y yo vivía Solo En una casa En Ocharcuaga Efectivamente Que por cierto La casa de Ocharcuaga Estaba De puta madre Pero vivía yo solo No va a terminar esto para nosotros Bueno Encima no tengo el chat visible Por favor No hay nadie diciendo nada No hay nadie diciendo nada No te preocupes Lo puedo decir Por favor Decirlo Cagaos en todo A ver Me da que vas a tener que repetir este stream No, no, mira Acaba de saltar al 99% Una maravilla Espera, ¿qué? La imagen de edición Reiniciando Bien Ocho minutos O sea, diez minutos Venga Solo van a pasar diez minutos Te has saltado al 99% Para hacerte A Psych You thought Qué bonito Te acabas de marcar un You thought Pero bien de Bien de grande Qué bonito Eh Yo tenía algo Ah 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 Una cosa Una cosa Esto también Le implica producción Tenemos que grabar Un día de estos Un Principalmente Porque quiero que Lo cuente Miquel también Un 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 backend Un podcast de estos Que hacemos exclusivo Para los de Patreon Solo para los de Patreon O sea, los suscriptores de Twitch No tenéis acceso al backend ¿Por qué? Porque estáis en Twitch Así que suscribíos en el Patreon Estaría guay hacer algún tipo de mix de eso Sí, está Es que realmente En este nivel en el que estamos Como no podemos Limitar los streams A los suscriptores Pues Sería No, pero puedes Puedes limitar Lo que sí que puedes limitar Es el chat Y creo que en vez de emitir Puedes subir un vídeo No lo sé No lo sé Yo lo que he estado viendo Es que cuando pone Para quien quieres emitir esto Te dice No puedes No tienes capacidad De limitar A quien A quien lo envías Total Que lo que yo iba a decir Es que tenemos que hacer un backend Para Contar La odisea Que ha sido Cambiar La conexión a internet En este En esta nuestra radio Porque ha sido Una odisea Telita Yo lo he vivido Muy por encima Pero sí Y es una forma De cagarnos Bien fuerte En algunas operadoras Que no vamos a mencionar No vaya a ser Que quieran poner dinero En esto Pero que ¿Alguien ha puesto dinero En esto? Sí Yo Y Miquel Vale Patrocinadores oficiales La asociación La asociación Ochucare Ha puesto dinero En esto ¿Ah sí? Sí Tenemos una colaboración Muy fructífera ¿Quién es esa gente? Con una gente Muy bonita Que hace eventos Japonudos Varios Y que Fruto de esa Relación muy fructífera Estamos haciendo Producciones Yo diría Que del más alto nivel De lo que se ha visto Últimamente En Euskadi Probablemente no Pero bueno Me tiro el pisto Y ya está No pasa nada Yo voy a hacer un llamamiento A Básicamente a mi sector Es decir A Se me ha olvidado Así coño Publishers Publishers Nacionales Tesura Lanzadera Gente Si os interesa Podéis venir A hacer una colaboración Estáis invitados Nos dicen en el chat Buenas tardes Buenas Wolf Muy bien Pues buenas tardes Buenas tardes Gracias por pasarte Ah mira Si el chat se ve aquí abajo Aquí En la mesa En el pico de la mesa Ah coño ¿Ves? Si es que Ese es su emote Ese emote es de su canal Ella también hace streaming Ah pues muy bien Perfecto Estupendo Pues eso Tenemos que Sin cagarnos En ningún operador En concreto En público En privado Nos vamos a cagar en todos Por eso tenéis que suscribiros al Patreon Pues Vamos a contar Nuestra fantástica odisea Intentando Que alguien Que haya un proveedor de internet Decente Que nos dé Internet O sea Quiero decir Internet Ya está Conexión Yo no quiero Nada más Quiero Conexión Entonces eso lo contaremos En un backend Algún día De estos Nos preguntan por el chat Que si Euskadi Y tal va a ir a la Gamergy No No va a ir a la Gamergy O sea Quiero decir Todo lo que esté fuera Del ámbito territorial De Euskadi Básicamente no Ultraland tampoco ¿A qué? Ultraland Eso ya no sé lo que es Valladolid No A ver Esta santa casa Apártate un poco Esta santa casa Se llama Euskadi Digital Por algo ¿Vale? O sea El NASA ha vuelto a pitar Cambia aquello Eso es que ya está Más o menos Disponible Esta casa se llama Euskadi Digital Por algo Porque Hacemos Cosas En nuestro ámbito Territorial Y nuestro ámbito Territorial Es Euskadi Ya se expandirá Algún día No Es que tampoco Tenemos necesidad O sea Quiero decir Hombre Nunca hay necesidad Pero es bonito Ampliar el horizonte Es bonito Pero no es sostenible Nosotros Lo diferenciador Que tenemos Es que Hablamos de tecnología En Euskadi Y de videojuegos Y de tecnología En el sentido Más amplio de la palabra Y por eso Se llama Euskadi Digital Pues ya está Entonces No vamos a reinventar La rueda Ni vamos a intentar Abarcar más De lo que toca Rueda redonda Rueda cuadrada Señores En cualquier momento En sus streamings Pues no Hay que abarcar Lo que uno puede Nosotros estamos en Bilbao Hacemos las cosas En base A donde estamos Y abarcar Cosas que se hacen En Donosti A veces es viable Otras veces no Abarcar cosas que se hacen En Vitoria A veces es viable Otras veces no Con saliansear Hemos hecho programas En Donosti Hemos hecho programas En Vitoria Hemos hecho programas En Exteriores En Bilbao Pero Hemos hecho Ahí tengo carteles De Las Euskal Pod Que se hicieron En 2018 Y 2019 En Urnieta Se han hecho Podnights En Con Con la gente Que ahora está montando La asociación vasca De podcasting Se han hecho Podnights En Medio Euskadi Pero también En el ámbito Territorial De Euskadi Hemos hecho cosas En centros De formación profesional Vale Pero Eso es lo que nosotros Podemos abarcar No podemos abarcar más En fin Vamos con esto Bienvenido A DSM 7.0 Espérate Que le doy bien Crear una cuenta De administrador Si Quiero una cuenta De administrador Nombre Del dispositivo Voy a ser Muy Mira Voy a ser Más original De lo que preveía ser Voy a Yo no sé Cómo Ñigo es capaz De ver esto Sinceramente Si Tenemos una pantalla Estúpidamente pequeña Pero bueno Voy a quitar el chat Un segundo Para verlo un poco Más grande Y Tíratelo Vamos a llamarlo Tíratelo de abajo Para abajo A lo mejor Si no Si un poquito Si esto me deja Eso no Me deja Aquí Hasta ahí No hay más Vamos a llamarlo Muy convenientemente Euskadiginas No veo Un carajo Creo que luego Se puede cambiar El nombre Creo que me ha faltado Eso Ahí Cuenta de administrador La mía Vamos a hacer una prueba A ver si esto funciona No, no funciona Lo que a lo mejor Si que puedo hacer Es sacar una foto 48 megapíxeles Y luego ampliar Y ahora ampliar A ver Que he puesto No se ve nada No se ve nada Bueno El nombre lo puedo cambiar Después Enfocamos Esto si que es El experimento Bien hecho Ahí Si, está bien puesto el nombre Euskadiginas Y ahí he puesto Unigosamino Muy bien Siguiente La contraseña Os la voy a enseñar Que luego me hackeáis Que os veo Me hackeáis Vamos a ver Cuando quiera crearme La cuenta de administrador Es decir Mañana Pues a este paso Básicamente Cargando Os enseño el resto del proceso Cargando Cargando más Ey Voy a tener que censurar Un montón de cosas Porque estoy viendo ahí Mis favoritos Posiblemente Instalar automáticamente Las autorizaciones De DSM Y paquetes Dale Dale a todo Voy a abrir el chat De móvil otra vez No quiero No quiero No quiero No quiero una cuenta De Synology Gracias Otro anuncio Llevo cuatro anuncios ya Análisis del dispositivo No quiero No quiero que me analicen El dispositivo Yo quiero usarlo Y esto Es El panel de control El Synology Que básicamente Es como un sistema operativo De escritorio Entre comillas Pero solo se pueden hacer Las cosas de gestión De este De este bicho Entonces Lo primero que te dice es Vale Tienes el software instalado El software Básicamente El proceso de instalación Que ha hecho Ha sido repartir Toda su borralla Entre los discos duros Y en los discos duros Va a haber menos capacidad De almacenamiento Que un tera Porque también hay partes Del sistema operativo Ahí Entonces Nos dice Crear grupo de almacenamiento Y volumen Pues vamos a crear Un grupo de almacenamiento De volumen Porque si no ¿Para qué lo queremos? No sé que IP ha cogido No es que IP ha cogido Bueno Vamos a iniciarle esto Tipo de RAID SHR El RAID SHR Es Synology Hybrid RAID Que básicamente Es un tipo de De RAID Que Escalándolo Hacia más discos duros Se supone Que un RAID Para Conservar Ese principio De que Se te pueda joder Un disco duro Y puedas sustituirlo Sin que se pierdan datos Reserva siempre Un disco duro Para datos de paridad El SHR Se supone Que te permite Reservar Menos de un disco duro Si tienes Más discos duros Pero como solo tenemos dos Va a ser Mitad y mitad Entonces Aquí le vamos a poner Que SHR Y nos va a decir Que aquí hay dos discos duros Le vamos a decir Que los dos van para adelante 931 Creo que Cada 931.5 Cada uno Siguiente Nos dice Que No aparece En la lista De compatibilidad Con productos Synology RAID 1 y RAID 2 Contiene Tores defectuosos RAID 1 Vale Perfecto El disco 1 Probablemente En algún momento Termine muriendo Con más papelitas Que el disco 2 El disco 2 Lo que dice Es que no aparece La lista De productos compatibles Me parece estupendo Pero utiliza Omitir configuración De unidad Realizar verificación De unidad La comprobación De unidad Puede llevar mucho tiempo No me interesa Que lo haga Ahora mismo Los sectores De efectuosos De unidad Se reconfigurarán Únicamente Cuando se acceda A ellos Perfecto Me parece bien El tamaño Total Que pone aquí Son 926 gigas Y ahí pone Modificar También El asignado Pues 926 Hijo mío Descripción Del volumen No necesito Una descripción Del volumen Aquí lo que le estamos Diciendo Es que Que tamaño Va a tener Digamos La partición Que estamos haciendo Dentro De los discos Yo lo voy a utilizar Todo para lo mismo Así que A aplicar Se borrarán Los datos De la unidad Agregada Esto es lo que hemos dicho Antes Cuando se hace Un raid O cuando se hace Cualquier cosa Se borra los datos Le damos a ok Y Ya está Toca esperar Efectivamente Una de las cosas Que quería hacer yo Con esto Que no te lo he consultado Pero ya te lo consulto Ahora Es Todo este tiempo Me dijiste Yo quiero un sitio Donde La gente Acceda Con un usuario Y contraseña Si pero eso era algo Que quería aplicar En mi web server Y les Y les pueda dejar Ahí archivos Claro Pues lo vamos a hacer Con esto Es decir Aquí podemos tener Todos los usuarios Y contraseñas Que te de la gana Y Una carpeta Que la compartas A quien te de la gana Una o varias Y así Pues podemos Compartir Ficheros Se les da la url Y A funcionar Básicamente Así va a ser De todas maneras Eso lo aplicaba yo Con mi web server En ese sentido O sea Yo puedo darle A alguien la url Del web server Y que tenga acceso a todo O puedo darle Justo el de un archivo Y entonces si tú lo abres En un navegador Ni siquiera te va a abrir El servidor Lo que va a hacer Va a ser Descargártelo Si Pero bueno Si le das la url Puede Navegar por las carpetitas Descubriendo Otras cosas Y realmente En un servidor web Se puede hacer Se puede gestionar Con usuarios Y contraseñas Y tal Pero es Cansinamente Cansino Entonces Con un software Así más bonito Y tal Al final es lo que te vende Aquí Mi pregunta es esta O sea Tú puedes Mandar a alguien Un archivo Y que no tenga acceso Al resto Efectivamente Aquí es lo que te vende Signo Y esa facilidad O esa capacidad De poder gestionar De forma Fácil y cómoda Usuarios Y grupos Y todo esto Está bonito Así que Casi que vamos a terminar Ya con Este tema Porque se nos hace la hora Se nos hace la hora Así que Cabecera Y efectivamente Hasta aquí Ha llegado Este stream Donde hemos puesto En marcha El DS216SE El proceso Es muy parecido Muy largo Pero muy parecido En otro tipo De De Sistemas Le vamos a meter Musiquita de ascensor Por todas partes Efectivamente Le vamos a meter Acelerones Y musiquitas de ascensor ¿Para cuándo Me lo puedes editar tú esto? Ahora que puedes Descargarte Los streams Ahora que puedes Descargármelos Porque tengo permisos Para descargármelos Efectivamente Y que va a haber Que chajar a saco esto Y censurar a saco Y meter la musiquita de ascensor A saco Cosa que Voy a buscar sin copyright Ya tenías Una musiquita de ascensor Sin copyright Creo que esa es sin copyright Efectivamente esa Es que es la del meme La del meme Efectivamente Pues teniendo en cuenta Que mañana tengo Un examen de biología Pero que no cuentes tu vida Coño Esto también se va a cortar después Así que No sé Pongamos El fin de que viene El fin de que viene En fin Pues hasta aquí Este stream Vamos a poner aquí Opa Perdón Yo le quería dar a este botón A este Ahí A esa gente buena Que nos financia El chiringuito Gracias Pues aquí termina esto Ahí está agradeciendo Si os ha servido Para saber Cómo se configura Un NAS Pues estupendo Seguiremos haciendo Experimentos Tengamos algunos En la recámara Seguiremos poniendo Títulos alarmantes A los experimentos Y seguiremos Intentando Hacer cositas Digamos que el clickbait Es nuestro pan de cada día El clickbait en YouTube Nos hace sobrevivir En fin Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!